hola gente youtube acá estamos en un nuevo vídeo y hoy va a ser promo a un canal que se llama joel marquero y bueno suscríbanse el bueno está haciendo un directo ahora y yo le comenté que está haciendo promo a canales y bueno todo eso y como es bueno eso suscríbanse por favor se los pido y bueno chau gente de youtube no se crean que el vídeo va a terminar acá bueno este va a ser un gameplay ok gente como pueden ver me quedé es que si un con cuatro jueguitos con cuatro jueguitos me quedé es que es que el poco espacio me empezó a joder de una manera espectacular y tenía que guardar y si guardar que estaba y city no bueno igual igual voy a jugar voy a jugar que hace robar porque porque si o sea y claro ya no lo voy a guardar es que ni loco y además lo sabéis también también no lo voy a probar porque fui demasiado lejos sí 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 el pato, no, el pato no, la gallina bueno, voy ganando dos a cedo no, voy a poder Bueno, vamos a pesa 1, estoy ganando pesa 1. Bueno, voy ganando 4 a 1 y 2 y 2. 1 más, 2 más y 3 más. El video no, y voy a jugar otras partidas. Lo gané, ahora vamos a jugar una partida pero las otras solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!